Y el día de hoy se le da el último adiós a George Floyd en Houston, Texas, como le comentaba, la ciudad en la que él vivió por varios años y son muchísimas las personas que se han acercado a rindirle tributo. Mañana Floyd será sepultado junto a la tumba de su madre y precisamente en la iglesia de Houston, donde la gente se está despidiendo de George Floyd, se encuentra mi compañero Francisco Cuevas. Francisco, te saludo. Adelante. ¿Qué tal, Paulina? Continuamos aquí en el suroeste de Houston, donde cientos de personas continúan llegando para darle un último adiós a George Floyd. El hombre que murió a manos de la policía y que ha inspirado a muchas personas para salir a marchar a las calles y también exigir justicia en contra de la brutalidad policial. Hemos visto a niños, mujeres, ancianos y también a muchos hispanos que han venido a dar este último adiós en esta ceremonia pública aquí en Houston, Texas. Muchos son hispanos. Y bueno, ¿cuál es la razón por la cual ustedes se encuentran aquí? Sí, claro, pues para apoyar a toda la gente, para intentar que todo el racismo se vaya, dar vibras positivas a toda la gente que está aquí, claro. Esta ceremonia viene en medio de una investigación aquí en Houston, Texas. Seis personas han muerto en los últimos meses a manos de la policía y esto es obviamente un tema que toca los corazones de muchas personas. Sí, correcto. Queremos que todos tengan la justicia, todos por dentro somos iguales y no deben juzgarnos por la manera que somos por fuera, no importando la nacionalidad ni el color que tenemos. ¿Has sentido tú en algún momento la discriminación o algún tipo de rechazo, violencia por parte de la policía o tus amigos o tus parientes? He tenido parientes, lo he sentido yo, pero gracias a Dios no le alcanza lo que ha estado ahorita, pero si no lo paramos, quién sabe hasta dónde puede llegar. Y eso es la fuerza de toda esta comunidad que ha venido no solamente a decir adiós a George Floyd, pero también a exigir cambios drásticos en los departamentos de policía, un movimiento que ya está ocurriendo en varias ciudades por todo el país. Eso es todo lo que tenemos desde Houston, Texas. Ahora regresamos contigo a los estudios. Gracias, Francisco.